El jueves 31 de diciembre estaremos despidiendo al 2020 y recibiendo al 2021 a partir de las 10 en público de la mañana en una gran caravana de artistas en vivo desde nuestros estudios a través de Facebook Live como Quito Televisión Online. Si eres artista y deseas participar, comunícate con nosotros. ¡Y recibamos todos juntos al 2021! ¡Gracias!